¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dostó que el alba del bello yorno! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dostó que el alba del bello yorno! ¡Apare, alecán y cancha! ¡Apare, alecán y cancha! ¡Apare, alecán y cancha! ¡No, no, a... ¡Ah, ahora, אלcán y cancha! ¡ tirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!